Continuamos y continuamos hablando de una cita que todos los años tiene un espacio en nuestro programa y todos los años viene a hablar con nosotros Lourdes Pastor y es una muy buena señal que ella vuelva a estar aquí porque quiere decir que la normalidad dentro de lo que cabe también la vamos teniendo en citas como estas aunque ahora vamos a hablar con ella de los cambios que se van a desarrollar en cuanto a ediciones anteriores porque ya saben ustedes que ahora las cosas pues casi todas tienen que ser de manera digital y telemática pero mientras se puedan llevar a cabo eso es lo importante. Con nosotros está Lourdes Pastor. Lourdes, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Encantada de volver por aquí como tú dices porque esto forma un poquito parte de que la vida sigue. Por supuesto, y que no pare, que la vida sigue y que no pare. Volvemos a hablar del feminario. Exactamente. Cuéntanos porque yo creo que todo el mundo sabe ya en qué consiste esta cita pero vamos a echar un poquito la vista atrás por si alguien se ha despistado en casa y cómo surge el realizar este evento que año tras año reúne a una serie de mujeres que hablan pues desde el punto de vista femenino de todos los ámbitos. Exactamente. Mira, este año es la 31 edición ya. Casi nada. Casi nada. La 31 edición del feminario de Córdoba que es bueno pues una de los congresos feministas más importantes que hay en España. O sea, te puedo decir que ahora mismo tenemos a mujeres inscritas como oyentes pues a las mujeres más brillantes de ámbito académico, político, o sea, es una escuela de aprendizaje de feminismo que tanto mujeres como te digo, pues de las más brillantes en diversas áreas a nivel profesional como otras mujeres entrañables y extraordinarias que llevan la lucha diaria en sus vidas, ¿no? En sus puertas para adentro y que cada año también nos faltan al feminario. Este año se llama la estructura social desde el paradigma feminista. Entonces, bueno, pues me has dicho cómo surge, cómo surge, surgió hace ya muchísimos años, hace ya muchos años, en la década de los noventa, empezó a realizarse el feminario que al principio se llamaban jornada, que luego pasó a llamarse seminario y que fue con los años cuando decidimos dar el salto y ponerle la palabra feminario porque, bueno, es un espacio en el que las ponentas son todas mujeres y es una manera de, pues eso, de ver la estructura social desde una perspectiva feminista, ¿no? El mundo sabemos que está construido a lo largo de la historia de la humanidad por los varones y para los varones en la mayoría de los casos y nosotras queríamos tener un espacio en el que fuéramos las mujeres las que hablásemos de nosotras mismas, ¿no? Porque ya han hablado mucho de nosotras a lo largo de los tiempos y ya era hora de que nosotras tomásemos la palabra. De ahí que nuestro espacio se llame feminario y que vayamos ya por las 31 ediciones. ¿Cómo se trabaja para que esto se siga desarrollando 31 ediciones después? ¿Cómo se seleccionan los temas? ¿Cómo se seleccionan las personas que vienen a dar esas ponencias? Porque detrás tiene que haber un trabajo grande de organización. Muy grande, detrás hay un trabajo muy grande y además, ayer o antes de ayer también me hacían una entrevista y me preguntaban, Lourdes, ¿cómo has vivido tú el proceso del feminario? Puesto que yo estoy ahí desde que soy adolescente, ¿no? Que es mi madre la que empieza con todo esto. Con la plataforma andaluza de apoyar los grupos de mujeres y yo estoy ahí desde pequeña. Entonces, me gustó la pregunta también porque es como que hice una vista atrás de lo que ha sido el feminario y pues con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ayer nos felicitaban las miembras de Palen por la repercusión que está teniendo que aún siendo virtual, que es mucho más difícil porque ya sabemos que webminar hay todos los días, a todas horas, ahora estamos conectadas todo el día porque, bueno, tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? A mí me gustan más las cosas presenciales. El tú a tú. El tú a tú me gusta mucho más. Pero, bueno, tenemos la tecnología a nuestro servicio y la vamos a utilizar. Entonces, las compañeras nos felicitaban por el impacto que está teniendo a nivel mediático el feminario un año más, que a nivel nacional está teniendo eco la noticia de la celebración del 31 feminario. Y nos decían felicidades porque es fruto del esfuerzo que estáis haciendo y tal. Y yo les decía, bueno, muchas gracias. Es fruto del esfuerzo, evidentemente, que estamos haciendo este año, pero no es solo este año, es este año, el anterior, y el anterior, y el anterior. Porque, bueno, las ponentas que tenemos, que hay ponentas que nos llevan acompañando, como te digo, desde la época de los noventa, pues Amelia Valcárcel, Lidia Falcón, Amparo Rubiales, Carmen Calvo ha estado con nosotras durante muchísimos años, Alicia Millares, Ana de Miguel, muchas mujeres, Cristina Molina Petit, en fin, me dejaría atrás, alguna Rosa Cobo, Luisa Posada, muchas mujeres que han estado acompañándonos a lo largo de los años, indudablemente porque han encontrado un espacio en el que las propuestas que les hacíamos de debate y las temáticas que en los seminarios teníamos, la iniciativa de que se trataran y que se reflexionara sobre ellas, pues ellas se han sentido cómodas en ese espacio. Hemos creado entre todas un espacio, tanto ellas, que se lo decía ayer a mis compañeras, tanto las ponentas como las participantes, que han llegado a un sitio en el que ha primado más el pensamiento y el compañerismo que otro tipo de historias que pueden interrumpir a veces a lo que se quiere llegar. Entonces, bueno, este año hemos elegido ese nombre, la estructura social desde el paradigma feminista, Amparo, porque el feminismo tiene una agenda propia, tiene una agenda política, desde hace siglos, además, porque temas como la abolición de la prostitución, como la igualdad salarial entre mujeres y varones, como la paridad en todos los espacios, son cuestiones que venimos desde hace mucho tiempo exigiendo que formen parte de la agenda política. Y hemos conseguido que algunos temas formen parte de la agenda política, aunque estén por solucionar. Entonces, ¿por qué queremos hablar de la estructura social desde el paradigma feminista? Pues porque queremos hablar de nuestra agenda política feminista, porque el feminismo se encuentra también con una agenda sobrevenida, que no es la suya, con cuestiones que tiene que ir solucionando, porque van saliendo unos problemas, pues bueno, los vientres de alquiler, la legalización de la prostitución y otras cuestiones que nos vienen y que tenemos que estar ahí saliendo y diciendo, no, oiga, mire, es que la agenda del feminismo es esta. Pero consideramos que conviene recordar cuál es la agenda política del feminismo. Entonces, bueno, pues si te parece, te digo los títulos de las mesas. Eso quería saber también, que cuáles son los títulos de las mesas y si aún hay alguien que quiere intervenir en alguna de ellas, ¿puede hacerlo? Por supuesto. Bueno, por supuesto, hoy ya es miércoles y el sábado 12 de diciembre es el feminario. De todas maneras, si se inscriben en la página web www.mujereslobby.org pues verán la forma de inscribirse y todavía hoy, mañana, incluso hasta el viernes, yo creo que pueden apurar hasta el viernes por la mañana, porque como es online, pues simplemente es comprobar que está la inscripción hecha y ya está. Y desde luego es muy interesante, la presentación estará a cargo de Rosario Mérida, que es vicerectora de Política Inclusiva y Vida Universitaria de la UCO, y de Rafaela Pastor Martínez, que es la presidenta de PALEN y codirectora de este seminario. Kim Griffin, no sabemos si va a poder estar o no, pero bueno, está en el programa, en la presentación, que es la directora de Presco, a quien agradecemos su colaboración, tanto a Presco como a la Universidad de Córdoba. Yo haré la introducción del seminario y empieza Amelia Valcárcel con Feminismo para un mundo global, en la ponencia Marco. Estará también la doble moral sexual y el mundo de la creación, a cargo de Ana de Miguel. Escuela Brechas y Desigualdades, un análisis feminista, a cargo de doña María José Guerra Palmero. La multiculturalidad, una tapadera para despolitizar el patriarcado, a cargo de Nazanin Armanian. Luego, por la tarde, hablaremos de la salud de las mujeres en un sistema patriarcal, que estará Carmen Valls-Jovett. Distopías patriarcales en el siglo XXI, generismo queer, a cargo de Alicia Millares. Mujeres del mundo revelados, con Lidia Falcón. Y cerrará el seminario Tasia Aránguez, con una pregunta, ¿quiénes redactan las leyes? La agenda jurídica del feminismo. Bueno, para mí, desde luego, es interesantísimo el seminario, porque, como te digo, intentamos tocar algunos de los pilares que sostiene la estructura social. La educación, los medios de comunicación, la economía, las relaciones sexuales, en fin, es lo que te digo. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que ir a transformar la estructura social. El feminismo, como ya decimos, y te lo voy a decir, porque aquí lo hemos expresado, yo creo que bastante bien, el feminismo es una teoría política que, a lo largo de la historia, ha activado a las organizaciones de mujeres. En este seminario, analizaremos algunos de los pilares de la estructura social global, para que, desde el paradigma feminista, se llegue a transformar el sistema desde su raíz, propiciando equidad, bienestar, libertades y justicia, a la ciudadanía en su conjunto, porque no olvidemos que si las mujeres avanzamos, avanza la ciudadanía en su conjunto. ¿Y en qué habéis notado que sí hemos avanzado las mujeres en estas 31 ediciones? ¿Qué temas, por ejemplo, ya no sé si alguno, Lourdes, están ya un poquito más de lado porque se ha conseguido avanzar y han aparecido otros nuevos? Claro, porque esto es una lucha constante. Avanzar, avanzamos. Ahora yo venía, he tenido que coger un taxi porque no llegaba tiempo y venía hablando con el taxista y claro, pues te preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y entonces le he dicho, pues mire, voy a presentar un feminista. Ah, ¿y eso para qué es? Y le he dicho, bueno, pues para tener un mundo más justo y más equitativo. Y entonces el hombre me ha dicho, ah, pues yo estoy totalmente de acuerdo porque somos iguales, las mujeres y los hombres. Le he dicho, bueno, no somos iguales, pero debemos tener los mismos derechos. Claro, claro. Y entonces hemos estado hablando de la profesión del taxi y me ha dicho que la primera taxista que hubo en Córdoba fue hace 36 años y que se llama María. Que yo le he dicho, pues como pueda lo voy a decir en el programa porque la vamos a felicitar y le vamos a dar la enhorabuena. Fíjate, hace 36 años lo que sería atreverse a ser taxista. Claro. Que el propio hombre, taxista que me ha traído, me ha dicho, bueno, nosotros la cuidábamos y la tal porque era muy duro ser una mujer y estar a cargo de un taxi. Ojalá llegue el momento en el que el cuidado sea mutuo, que nos cuidemos la una a la otra y la otra a la una porque la hostilidad no es mayor para las mujeres. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Hoy ese taxista decía que él estaba de acuerdo en que las mujeres y los varones tengamos los mismos derechos. evidentemente, eso hace unos años no pasaba, no era tan común porque lo que sí hemos conseguido desde el feminismo y desde las organizaciones de mujeres feministas es poner en la agenda política y en lo público la necesidad que hay de concienciar de que mujeres y varones debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Antes eso eran cuatro que nos manifestábamos con una pancarta y ya está. Ahora no es así, ahora yo creo que la sociedad se ha concienciado que todavía nos quede mucho por conseguir evidentemente porque no sirve solo con salir el 8 de marzo a la calle o el 25 de noviembre con guardar un minuto de silencio al contrario los minutos de silencio ya nos lo han impuesto a lo largo de la historia de la humanidad a las mujeres muchos minutos nos llevan callando toda la historia de la humanidad entonces lo que necesitamos es poder defender nuestros derechos sin que ello nos cueste la salud y que no nos cueste la vida desde luego pero bueno eso hemos avanzado sí hemos avanzado hemos avanzado y temas que hayan ido surgiendo temas que hayan sido a lo mejor tabú o temas que hayan estado un poco más apartados y que ahora sí que se puedan sacar a la luz es que no sé a qué te refieres temas que hayáis vosotros visto pues problemáticas que hayamos tenido las mujeres a lo largo de la historia que hayan sido tabú que hayan pues no lo vamos a contar no lo vamos a contar y que ahora ya sí se puedan mostrar y se pueda trabajar sobre ello bueno tabú es que ha sido prácticamente todo te quiero decir porque la violencia contra las mujeres el que te pegaran en tu casa tu marido tu ex marido era de que de puertas para adentro había un dicho que decía en cosas de dos no hay que meterse o algo así entonces un tabú ha sido todo yo creo que a raíz del me too en los Estados Unidos con el tema de los abusos sexuales a las grandes estrellas del cine y de la música se ha abierto una puerta para que las mujeres puedan decir lo que realmente le pasa el acoso laboral o los abusos sexuales y que antes no se decían porque con la violencia hacia las mujeres pasa una cosa y es que se culpabiliza a la víctima y la propia víctima se puede sentir culpable porque claro hay sentencias que hace poco leí una pero hace poco te estoy diciendo hace unas semanas hace muy poco que culpaban a una víctima de violación porque llevaba ropa interior roja puesta la sentencia o sea que ella algo iba buscando porque entonces claro nos queda mucho todavía mucho camino por andar evidentemente ahora las mujeres bueno pues somos más las que nos nos llamamos a nosotras mismas feministas en el propio gobierno se habla de feminismo que eso hace unos años no era así a nivel internacional hay acuerdos internacionales para eliminar la violencia contra las mujeres y también para impulsar que las mujeres estemos en todos los espacios pero nos sigue quedando mucho mientras que haya ese tipo de sentencia en los tribunales desde luego queda todavía mucho camino por delante sin duda alguna hay muchos temas que seguro se irán tratando a lo largo de los próximos años que se celebre este seminario Lourdes muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana muchísimas gracias a ti que me alegro mucho de verte y de estar contigo un ratito igualmente un placer charlar contigo y estaremos muy pendientes de todas esas ponencias tan interesantes que este año traéis de nuevo en el seminario y enhorabuena por poderlo realizar que no es fácil pues muchísimas gracias muchísimas gracias un placer gracias de verdad gracias